En la industria de filmes japoneses animados, han existido películas que nos han enseñado muchas cosas. Wolf's Children nos enseñó el poder del amor de una madre, el viaje de Chihiro nos mostró el poder de los sueños, la princesa Mononoke estableció la figura de una mujer fuerte e independiente, la tumba de las luciernas nos relata las desdichas de una guerra y Kimi no Nawa nos habla del poder del amor. Pero Hero's Racing pudo superar a todas ellas, ya que de una forma increíble nos pudo mostrar que no importa qué tan mal esté la vida. Todo se puede solucionar con el contacto entre dos amigos que comienzan a expulsar fuegos artificiales de sus cuerpos para vencer a sus adversarios. Bueno, hablando en serio, el otro día vimos en directo la nueva película de Boku no Hero Academia, y tengo muchas cosas que comentar. Pero de inicio les diré que no voy a editar este video de la forma tradicional, que se suele hacer en este canal porque el copy con esto está medio potente, y es mejor jugar a la segura, a tirar el pase al medio así se hace el gol fácil. Por ende les aviso desde ahora el porqué de esta edición es un poco más simple de lo habitual. Como siempre es necesario que el análisis quede ordenado, así que para que no haya confusiones vamos a dividir todo en 5 puntos. 1. La trama y su narrativa, 2. Los personajes, 3. Los villanos, 4. Las peleas y 5. La conclusión. Quiero que recuerden algo, esta es mi opinión personal, así que si ustedes amaron la película y piensan que es la mejor de todos los tiempos, está perfecto, yo no soy el dueño de la verdad y diferir es hermoso. Eso sí, quiero que respeten mi opinión y en los comentarios podamos debatir de forma sana y educada. Bueno, todo esto se está hidratando mucho y hay bastante de que hablar, así que recuerden suscribirse que eso es mucho muy importante y seguirme en todas mis redes sociales al sitio de una relación más fluida conmigo. Listo, ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. Les voy a ser muy honesto acá. La película me gustó mucho, creo que está contada de la forma correcta ya que nunca se vuelve pesada, los enfrentamientos no se llevan el 90% del tiempo, hay situaciones cómicas que distienden la película, los personajes pueden desenvolverse con sus habilidades bastante bien y cada acontecimiento cae en el momento justo. La trama es súper simple, bueno, la típica trama de cada arco de Boku no giro, es como el arco en el que van al bosque y los atacan los villanos. Bueno, solo que simplemente acá los atacan otros villanos nuevos, que el escenario no es un bosque sino es una playa y que solo están los de la clase 1A, pero el resto es bastante similar en cuanto a lo simple que es. Pero en esa simpleza radica su mayor virtud, ya que en una peli de 1 hora y 45 minutos no puedes complicarla mucho y al usar los mismos ingredientes de siempre la historia se siente repetitiva, pero no pesada, con esta que me refiero a que podés prever el final a 100 kilómetros, pero durante todo el trayecto lo disfrutás, te reís un cacho y las aventuras y desventuras que ven los personajes están bien ordenadas. Normalmente de las tramas de los arcos de Boku no giro no hay mucho de qué hablar, siempre son casi todas iguales, los pies están haciendo algo random en un lugar donde parece que están re seguros, pero de repente dejan de estar re seguros, entonces los villanos atacan y los alumnos sin la ayuda de los héroes profesionales, porque convenientemente nunca están cuando se los necesitan, toman la posta enfrentándose a los villanos y derrotándolos porque sí, son los protas, perder es imposible y nunca pero nunca te atrevas a contradecir eso, ¿está claro? Pero a pesar de que figuras repetidas no llenan el álbum, la peli entretiene, y eso se agradece, porque si además de ser una película repetitiva fuera monótona y con un ritmo lento, creo que todos nos hubiéramos cortado los huevos. Que la historia avance rápido y ya tengamos el nudo de la cuestión a media película y con todos dándose palos fue un gran acierto que era necesario reconocer. La trama es repetitiva pero la forma en la que está contada está buena, así que le damos la aprobación en este punto. Es por eso que vamos a pasar al segundo apartado que quería analizar. No aparece muy bien en toda la película, dislike. Es más, ni siquiera se menciona, doble dislike. Bueno, hablemos en serio, voy a decir algo que nunca pensé decir. Mi neta no me desagrada tanto en esta película, me parece que en este film están los únicos momentos del personaje que me dan risa y no me dan cringe. Así que eso es muy positivo y el resto de personajes del cast habitual están bastante normalitos. Ninguno destaca mucho, es más, hay personajes a los que casi ni se les dan bola. Creo que Kirishima habló tres palabras en toda la película porque los únicos en los que gira toda esta maraña de acontecimientos son los villanos, los hermanos chiquitos y además de Deku y Bakugou. Eso que nos deja, sobre explotación de situaciones innecesarias, de personajes que no van a ningún lado. La película no se siente pesada, es cierto, pero los conflictos internos con la hermana que quiere proteger al hermano no se sienten naturales. El niño más chiquito con su Kirk, siendo el objetivo de los villanos, era tan obvio que lo dije a los cinco minutos del film. Y cada vez que Bakugou actuaba como un niño caprichoso de cinco años te daban ganas de romper el monitor de una patada. Pero nuevamente, algo extraño, no me asqueó tanto Deku como suele hacerlo. Sí, el guión lo ama, su actitud de ¡Tanquilos, aquí llegó su héroe! ya está empezando a cansar. Y que todo niño que pase por la vuelta quede encantado con el aura heroica que emana Deku ya se está sintiendo un poquitín pesado. Pero son cosas pequeñas que se dejan pasar. Lo que sí no me gustó de los personajes creados únicamente para este film es que me parecen que no pueden existir si no se desarrollan junto a Deku. Onda, ellos solo existen si Midoriya pasa por la misma calle que transitan los demás. Si no están re out. Los hermanos estos son muy desaprovechados. Solo son dos niños a los que se les murió la mamá muy joven, cuyo padre trabaja mucho y está re lejos de casa. Por ende viven solos y dependen uno del otro. El hermano ama a los héroes pero la nena no quiere que sea una si no se lastima. Es entonces que lo desalienta siempre que puede y listo. Después de la nada se agrega que el enano puede regenerar células del tipo B, por ende pasa a ser la piedra angular por el que gira la trama. Pero nada más. La relación de ellos no se explica nunca, ni con un flashback ni nada. Solo la relata 5 segundos a una vecina que pasó a darle lechugas a Deku, nada más. Y no, si ellos van a ser tan importantes deberías darle más profundidad a ambos o por lo menos al niño. Aunque quieras hacerle un pasado cliché como a todos, pero tomate 10 minutos. Dejate de esas escenas innecesarias de Bakugou quejándose por todo de un lado al otro y dale más trasfonda a los pibes, nadie se iba a morir. Pero bueno, la verdad es que eso tampoco es que sea la cosa más grave del mundo, ya que los personajes siempre están en el tono habitual y no hay nada que rompa los ojos. Aunque no está medio, dislike. Este es uno de los puntos más flojos de la película, ya que sinceramente están metidos para dos cosas. Uno complica a los protas, dos llenar tiempo en pantalla presentando un conflicto que se resolverá eventualmente. Esto no me gusta nada porque en cuanto a potencial están muy desperdiciados. Nine, el jefe es tan cliché que es vomitivo. El típico pibe que está rotísimo, por lo tanto tiene un plan para crear un mundo utópico. Para esto va reclutando colegas, así puede crear esto que tanto sueña, pero que en algún momento de su misión descubre que está enfermo y entonces se manda un último viaje para lograr curarse, así puede dominar al mundo. Los otros tres son totalmente olvidables. El más interesante era la quimera, pero que también representa un cliché dentro de su propio universo, ya que nos plaman nuevamente el pensamiento de fui despreciado por la sociedad. Sí, amigo, vos y 4 millones más. Ya sabemos que funciona mal todo lo que refleja la sociedad de Boku no Hero. No hace falta que 40 millones de personajes transmitan lo mismo. Puede haber alguno que otro que plantee cuestiones distintas, como por ejemplo uno que se endeudó tanto que tiene que cometer crímenes solo para pagar la deuda que tiene con esos grupos criminales. Sí, cliché, pero al menos no es lo mismo de siempre en este universo. Después el chico abuela que teje todo lo que ve no se sabe nada. Aparece ahí y nada más. Todo esto finalizando con la colorada de la cual tampoco sabemos nada. Un día aparece al lado de Nine y se encarga de destruir todo con su pelo aguja. Los villanos son muy clichés y súper vacíos. Hacen lo mismo que hicieron ya 500 personajes en la franquicia. Y no innovan en nada. Es más, hasta en dos de ellos ni se gastaron en presentarlos. Aparecen, pelean, son derrotados y listos. No se nos dice nada más. Como dije, salvo Nine, que fue concebido para darnos algo que complique la trama, los otros tres están metidos ahí solo para que Nine no pelee solo y no se vea tan chetado. Y sí, Nine está absolutamente chetado. Y todos los misterios que quieren hacer que lo envuelvan están muy mal implementados. Este por lejos es el segundo punto más flujo de la película, ya que los villanos pudieron ser cualquiera. Sin dudas están metidos para que el tiempo de la película avance y nada más. Y para eso, usar la liga de villanos de nuevo. No íbamos a perder nada, ya que como siempre, los héroes no han acabado con ningún villano. Es Shigaraki el que acaba con los malos. Así que para una pelea intrascendente más y para tener a otro niño sonriendo, Mirio ya hizo sonreír a Eri, así que eso ya se ha visto, nos hubiéramos quedado con los malos que ya conocíamos. Voy a ser muy sincero acá. Las peleas me parecen muy discretas. Es más, hay seis en la película. La del chico abuela contra todos, que me parece bastante discretonga. La primera de Deku y Bakugou contra Nine, que me parece bastante aceptable, pero muy conveniente. La de la chica peluda contra Tokoyami y Mia, que me parece meh. La pelea final de Nine contra Deku y Bakugou, que está bastante aceptable, aunque veremos que la conclusión no es buena. Y ambas del tipo quimera, que me parecen las mejores. Pero acá hay que hablar muchas cosas. Lo primero es obviar que la animación y las bandas sonoras de Boku no Hero son espectaculares. Es más, esa batalla final con solo el os es tremendo, porque coreográficamente las batallas están buenas. Y si a una buena coreografía le agregás buena animación y os, es imposible que se vea mal. Pero en contenido es otro tema muy distinto. Al nunca empatizar con los villanos de ninguna forma, no se cree una dualidad en el espectador. Es decir, que quieras que ganen los malos. Yo sí, porque estoy cansado de las conveniencias que tienen Deku y Bakugou siempre. Por favor, Nine los mató tres veces. Les tiró un rayo a ambos que les atravesó el intestino delgado. Los dejó una hora desangrándose y les tiró un rayo en la cabeza a ambos. Que sigan vivos es inhumano. Pero esto no pasa solo con ellos. Mina cayó cuatro pisos de cabeza y a los dos minutos estaba re bien. Lo mismo aplica para Ciri y los demás. No encuentro nunca en estas batallas que los protagonistas corran un riesgo real. Siempre hay algo que los salva. Y convenientemente este niño podía curar a Deku y Bakugou. Porque aún sigo dudando de si su reactivación celular funcionaba tan bien a niveles óseos. Ya que Deku y Bakugou tenían varios huesos rotos. Pero se recuperaron en dos segundos y unas horas después están utilizando sus mejores técnicas sin problemas. Las batallas se ven bien, pero no tienen contenido y nunca representan un problema para los protagonistas. Ya que siempre se salvan. Siempre o si no el enemigo nunca puede usar todo su poder porque está limitado por varias casualidades. Las mejores peleas como dije son las de la quimera. Porque al tipo lo derrotan con una estrategia interesante. Y con ese flashback de Todoroki haciéndolo opuesto a lo que le pedía su padre. Le da algo de contenido a la escena. Pero lo peor por lejos es la batalla final con ese desenlace. Onde la batalla no es tan mala en sí. Pero el final la arruina toda. Nunca voy a aceptar que Deku le pase el one for all a Bakugou. Pero que a este último no le quede el poder. Se olvide de todo y que Deku pueda seguir usándolo porque los antiguos poseedores así lo quisieron. No, primero que nada Deku le debió dar su pelo a Bakugou. Y este debió estar mucho tiempo asimilándolo en su cuerpo. Que dominara el poder con tanta facilidad no es forzado. Es lo siguiente. Y lo peor es que lo combinó con sus poderes y se convirtió momentáneamente en la cosa más chetada de la industria del anime. Y agregándole a todo eso que se bancaban todos los golpes que le daban a cada uno de ellos. Nine ya estaba entregado. Y estos dos energúmenos pelearon en paños menores. Con sus habilidades sobreexplotadas. Y con una transferencia del poder más roto de la historia sin lógica. Y con una conclusión nefasta y absurda. No, si le pasaste tu poder a Bakugou. Que se lo quede él. No te lo podés seguir quedando vos. Solo porque los poseedores así lo quieren. No, nunca se explicó eso y no tiene sentido. Pero bueno, la peli no es canon del todo. Así que esperemos que no recuerden este detalle. Las peleas son las típicas de la franquicia. Que tienden a ser bastante malas en contenido. Salvo la segunda pelea de la quimera. Que siendo sinceros. Estuvo bastante agradable. Y sumamente disfrutable. Bueno, analizando todo esto. Solo nos queda el último punto por ver. Como dije, la película de Boku no Hero es entretenida. No se detiene en temas innecesarios. Y cuenta con una gran animación y banda sonora. Pero comete los mismos errores que comete la serie canónica. Fue a profundizar los acontecimientos. Beneficencia del guión por todos lados. Y principalmente para los protagonistas. Y un enamoramiento enfermizo de Deku. Hay partes en las que querés que Deku pierda. Solo para que dejen de romper los huevos con él. Porque parece posta. Todo siempre termina sucediendo para que Deku salve el día. Y aunque cometa un sacrificio épico. En este caso pasarle su kirka a alguien más. De forma milagrosa le vuelve porque es Deku. Y no le pueden pasar cosas malas. Volver a repetir la misma fórmula no beneficia a la obra. Es más, la ruina. Y provoca que con el tiempo los sacrificios y situaciones límites. Ya no causen nada en el espectador. Me jode mucho la película Lo Justo. Con esto me refiero a que justo el niño con el don. Que regenera las células B. Está en una isla. En la que justo los estudiantes de la academia están vigilando. Esa isla justo está sin héroes profesionales. Porque nunca pasa nada muy particularmente grave. Y antes de que todo explote. Justo los malos encuentran al padre. Que los guía de forma justa a la isla. La trama se mueve a una velocidad bien. Pero es como que todo está expuesto. De forma muy antinatural. Para que esa velocidad no se estanque. Y no tengan que explicar nada. Por una parte esto no retrasa la trama de ninguna forma. Pero por otro deja todo pareciendo super conveniente. Y adivinen si es conveniente y absurda en algunas cosas. Los villanos son olvidables. Y podrían ser reemplazados por cualquiera. Y las peleas repito. Excepto la del tipo quimera. Son bastante discretas tirando a malas. Hermano estos pies abandonan todo. A Deku y Bakugou les cayó un rayo. Está bien que la segunda vez se usaron a Kaminari como un pararrayo. Pero la primera se lo comieron entero. Y eso no tiene nada de lógica. En fin, la película se deja disfrutar mucho. Si no le das nada de bola a las conveniencias argumentales. Y si mantenés siempre en la cabeza que esto no es canónico. Salvo por la referencia que le hacen a Nine en el capítulo 2.22 del manga. Pero esperemos que sigas informar parte de lo oficial todo lo vivido en la película. Si llega a ser así, el análisis sería otro. Pero por ahora disfrutemos de algo no canónico. Que pese a sus incongruencias y sus boludeces. Se deja ver sin ningún problema. Pero Kirishima parece poco y no figura a Mirio. Así no papá. Esos dos tienen que estar siempre y no se discute. Bueno chicos, este fue el video analizando la película de Boku no Hero Academia Heroes Racing. Si quieren que analicemos alguna u otra película sobre alguna de estas franquicias. Me lo recomiendan porque podemos verlas en Twitch. Y ahí mientras vemos la película vamos comentando cosas. Y después traemos un análisis al canal bastante más trabajado. Espero que les gusten estos análisis. Si es así, quiero que en los comentarios me digan que les pareció el video, que les pareció la película. A mi me gustó la película como dije. Pero con las incongruencias, mmm... Pero bueno, si a ustedes les encantó, quiero que en los comentarios ustedes me dejen por qué les encantó o por qué les gustó o por qué no les gustó. Vamos que los comentarios están siempre abiertos. Me doy cuenta que al finalizar los videos siempre digo muchos comentarios. Onda, comentario, comentario, comentario. Está bien eso. Me gustan los comentarios. Si les gustó el video no olviden darle me gusta, suscribirse para hacerse creciendo este canal y compartir el video que se me ha ayudado muchísimo. También un reconocimiento a mis redes sociales que son las que están en pantalla y están en la descripción. Así toda la relación más al canal conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir. Espero que te hagan un lindo día. Que de algo un día y... ¡Sai Nora!